Hay menos, desde luego, impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, que resulta que se vuelven muy, muy, muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo. Pero puede salir del Poder Judicial una reforma en ese sentido. Este, sí, porque hace falta, hace falta, y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema y no se inicia ningún proceso de investigación. Y la Judicatura es para eso, es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el Legislativo tiene que surgir del interior del Poder Judicial y y para eso es la Judicatura. ¿Por qué el Poder Judicial no va contra los nacimientos? ¿Ahora qué? El Poder Judicial no va contra los nacimientos, en la Corte va a discutir un amparo, que ya se han producido un amparo, que se cancelen todos los nacimientos o expresiones religiosas en los espacios públicos. ¿Sabes qué? Pero, por ejemplo, eso, ¿para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo? ¿Por qué no se meten en esto que estamos tratando? Está como lo otro, discutiendo para que no haya presión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros, ya quienes se hicieron inmensamente ricos, y van a seguir, vamos a seguir con lo mismo, lo que surgió hace 15 años? Gracias. 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 Gracias.